En la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México. En la ciudad de México, 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 en ¡Soy más blanco! ¡Baja y blanco doy! ¡Gual de este lado! ¡500! ¡Y arranca! ¡Arranca! ¡Gual de este lado! ¡Arranca! 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 a estos caballos y lo más importante esto amigos esto a Julián Julián Magui que es el responsable también de todo esto a los de la pipa a los boteros a todo ese equipo que conformamos para que ustedes para que ustedes se vayan felices a su casa eso es lo derecho como les decía amigos esta es la historia la historia de las carreras de caballos estas emociones tan fuertes, tan bonitas que se en unos 13.8 13.4, 14.3 en 325 se deciden vamos a listo Guktion Miguel I 아요 calma go 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 ¡Vamos a llamar, señores!